Buenas amigos, espero que estéis bien. Bueno, ¿de qué código de avería vamos a hablar en esta ocasión? Bueno, vamos a hablar de nuestra caldera, base y roca, Victoria Condens. Como sabéis, tiene primero asignado un grupo de código y dentro de ese grupo el código específico. ¿De qué grupo estamos hablando? Del H03 y el código específico, el 02. Bueno, ¿qué nos está pasando ahí? Bueno, pues nos está fallando la llama. ¿Por qué puede ser? Bueno, puede ser que los electrodos, lo que decimos siempre, no nos den buenas chispas, estén fallando por eso. Bueno, verificamos el estado de los electrodos, que estén también bien limpitos. La sonda ionización, también vamos a mirar la presión de entrada de gas, que sea la correcta. O también la válvula de gas. Esto es lo que tiene que ver con este código, H03, el 02. Nos está perdiendo temporalmente la llama. Chao. Chao. Chao.